El casino de Colchagua realizó el pasado miércoles un simulacro de incendio en el cual participaron personal de carabineros, la policía de investigaciones y bomberos de Santa Cruz, Isla de Yaquil y Cunaco. Como es tradicional nosotros todos los años hacemos un simulacro general de emergencia, donde además invitamos a participar a carabineros, a bomberos, al SAMU, a la PDI y eso es una práctica permanente nuestra. Nuestra oferta de entretención tiene como uno de los pilares fundamental la seguridad del cliente, tanto para emergencias que puedan ser como incendios u otro tipo de eventualidades, como la seguridad de nuestros clientes dentro del casino. Estamos con una cantidad de visitas cercanas a las 15.000 personas mensualmente, por lo que nosotros como parte fundamental de nuestra preparación es asegurar, como bien dicho, la seguridad de todos los clientes y de la gente que trabaja con nosotros. Así que muy satisfecho con el ejercicio de hoy día y esperando que solo quede en un ejercicio, cierto, pero que con la confianza de que si llega a pasar alguna cosa, nosotros como equipo y el resto de las unidades que conforman la seguridad de la ciudad, estamos en coordinación prácticamente perfecta, así que satisfecho y absolutamente contento de lo que pasó hoy día. La actividad simuló una inflamación en oficinas del segundo piso y la cocina del establecimiento, donde habrían quedado tres personas heridas. Los tiempos de respuesta para nosotros es primordial, así lo vimos el día de hoy, así lo sentimos el día de hoy, fue un trabajo bastante coordinado con las compañías que llegaron acá al lugar de la emergencia, que es la primera compañía de Santa Cruz, la sexta compañía de Isla de Yaquil y la quinta compañía de Cunacor. Fue un trabajo bastante coordinado con los equipos de emergencia, con el equipo de seguridad, con la brigada de incendios del casino Colchagua, estamos bastante conformes por el tiempo, por la respuesta, por el trabajo desarrollado en esta oportunidad y además por todo el trabajo que se pudo señalar, se pudo ver más bien en el interior de este recinto, que obviamente el día de mañana, y ojalá que no suceda, pueda existir alguna emergencia de mayor complejidad. Tiene que existir una coordinación primordial, tanto acá de los encargados de seguridad, acá del casino, conjuntamente con carabineros, la policía de investigaciones, bomberos, personal acá de los hospitales de nuestra comuna y hospitales cercanos, cosa de poder brindar en un tiempo inmediato una respuesta, verá cualquier requerimiento que se suscite acá en el interior de la dependencia del casino. La simulación también tuvo la presencia de una persona que habría ingresado al casino intentando robar dinero de la bóveda, por lo que personal de la PDI detuvo al individuo. Nuestra labor es siempre apoyar a las demás instituciones y ser una policía presente. De hecho, en el ejercicio hubo una supuesta detención de un sujeto que estaba cometiendo un ilícito al interior del casino. Y esto nos sirve mucho, es muy bueno, ya que nos sirve para medirnos, no solo a nosotros, sino a las demás instituciones, nuestro tiempo de respuesta. Y como quedó demostrado, ha sido excelente. Nuevamente hemos superado el tiempo de respuesta a los cipulagros anteriores, así que yo estoy muy contento. Y esa es la sensación que tienen en realidad todas las personas que están a cargo de su institución. Una actividad que año a año realiza el casino de Colchagua con el fin de mantener preparado al personal ante cualquier emergencia que pueda registrar el recinto.